El cuadro de la violencia de Rosario lamentablemente se remonta a más de una década con fluctuaciones. Hoy tenemos en Rosario niveles de violencia parecidos a los tres o cuatro años más duros de la Administración Socialista, que tienen su génesis en el crecimiento, en la reconversión de bandas organizadas de delito complejo. El núcleo duro que conforma mi equipo no estaba trabajando en el Ministerio. Nos costó mucho convencer a Claudio Grigioni que acepte este desafío cuando él ya tenía otro horizonte. Es una persona altamente capacitada. Gustavo Pucheta estaba asesorando sobre formación policial. Y Jorge Bortolosi, que va a ser mi segundo, su designación, más allá de sus valores personales, tiene que ver con algo que les voy a anunciar formalmente, que fue pedido por muchos sectores también, no sólo políticos, sino sectores empresariales o sectores que están universitarios, que están dedicados al estudio de la problemática, que es el traspaso del servicio penitenciario provincial a la órbita del Ministerio de Seguridad. Y tenemos en construcción y previstas más unidades carcelarias y además, convencidos de que a mitad de año tenemos por fin la primera cárcel federal de la región centro, ahí en la Rechea, ahí pegado a Coronda, que nos va a permitir mayor control sobre presos de alto perfil, presos federales y descomprimir un servicio penitenciario que está totalmente estresado, con más de 1.100 detenidos en comisarías, con un crecimiento exponencial de los detenidos. El día de los operativos se llevaron también el teléfono de Nadia Schuchman, que es una reconocida abogada de derechos humanos aquí en la ciudad, que había presentado pruebas que el ex ministro Pujaro había destinado un millón de pesos al Ministerio de Seguridad de fondos reservados para pagar a los abogados, que defendían a los policías vinculados al caso de Franco Caspo. ¿Usted qué opina de eso? Mirá, cuando hay medidas judiciales hay que acatarlas. Yo no conocía, si es que pasó, no lo conocía. Hay una investigación judicial que debía llevar meses. Esta medida de requerimiento documental es una medida procesal. Por supuesto que hemos avalado en su momento la denuncia que se hizo sobre el tema casco. Seguimos invitando a más patrullas en arreglar las que no están en condiciones y en pocos días más ya se verán caminando por las calles de la ciudad los nuevos agentes que el Instituto de Seguridad Pública nos envía, que son 857 en total y que el mayor número va a estar aquí en Rosario.